Atención a todos los padres, el regreso a clases está por comenzar y hoy es el día de ahorrar mucho dinero, comprando la mejor ropa, mochila y zapatos. Vengan al lugar a las 3D, donde todo es bueno, bonito y barato. Ya me voy, porque el autobús ya viene por mí. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!